El despelote de reggaetón noventa y cuatro se encadena ahora con la emisora AM número uno en quejas de Puerto Rico. Radio Quejas. Y ahora pasamos con el locutor más querido por el pueblo y las viejitas. En tu radio. Alfredo Viloso, Malamayor. Amigos, ¿qué tal? Soy yo, Alfredo Viloso, Malamañoso, navideño style. Aquí en el aire a través de Radio Quejas, la estación oficial de la comunidad donde el público llama para decir qué les está pasando. Vamos rápidamente a la primera llamada aquí en Radio Quejas. Hello, buenos días. Hello. ¿La bolsa? En la bolsa. ¿Está contento, eh? Sí, estoy contento porque acabo de enviar por email la tarjeta de Navidad de la bolsa. Ah, postales de Navidad, qué bueno. Sí, salgo yo. Ah, sale, obviamente, si es usted, sale usted. Y la mando a hacer con mi amigo Alfredo y Golo. Ah, la foto. Ah, qué listo, eh. Me tomó usted una foto aquí para algo que no me dijo para qué era. Y me imagino que le hizo un truco de Photoshop. Sí, entonces van a hacer las tarjetas de la bolsa y Radio Quejas. Salimos nosotros tres, Alfredo, Golo y la bolsa. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué puso de background ahí? Pues, te pusimos nosotros así, ¿verdad? Estaba sentado con unos pingüinos y al frente... ¿Cómo hubo unos pingüinos? Con unos pingüinitos de Navidad. Ah, para que pareciera que estábamos en el Polo Norte. Sí, entonces al frente de nosotros bizcocho comiéndose un bistec. Mire qué bonito. Qué bonito. Búsqueme, búsqueme el problema, búsqueme. Qué bonito, qué bonito. Hice varias versiones. Ah, sí, de la misma foto. Sí, tengo otra que sabe hablarle una foto a nosotros con un oso. Mira para allá con un oso. Y al frente, Julio César Sanabria mordiendo a la nena por el cuello. ¿Como si fuera un vampiro? Sí. Esa bestia salvaje. Sí, tengo otro. ¿Cuál otro? Hice otra tarjeta. ¿Otra tarjeta? Sí. ¿Qué está? Ah, este, el felo. Este felo no, el golo. ¿Golo? Alfredo y yo, estamos, ¿verdad? Así como un venadito. Un venadito. Entonces, al frente, sale, sale Jennifer González comiéndose el guapo en California. Y que tiene guacamole. Mordiéndolo así como si fuese el tigre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nunca pida usted un favor allá en la cámara representante, ¿sabes? Y tengo, y tengo otra que no se hace tirarla. ¿Por qué? Porque salemos nosotros en el control de la emisora. ¿Ah, sí? Con un arbolito de Navidad y al frente sale Hilton Cordero corriendo una nena en bicicleta. Me preocupa siempre los días que hay poca creatividad. Nos vamos, extremos. Guau, guau, guau. Esos son los días que debo faltar. ¡Ay, ay, ay, molucos, regresa! Vamos a la próxima llamada. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Milita? Ah, Ricky. Ricky Martin, en tu radio. ¡Feliz Navidad, Boricua! ¡Que la pases bien! Ricky, ¿estás hablando conmigo? ¡Lelo, lelo, 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 lelo! Ricky. ¿Ah? ¿Estás hablando conmigo? Parece que estás grabando. Sí, pero estoy saludando a los boricuas. A los boricuisi, a Milita. Ah, qué bueno, Ricky, de verdad. Ricky, ¿no nos ha grabado? ¿Golo este año no lo grabó? Grabé, grabé ya, grabé ya. ¿Ya grabó? Sí. Ya grabó, ya grabó. Grabé ya, grabé ya. Ah, qué bueno. Oye, estoy ocupadito porque me llamó Barea. ¿Para qué Barea te llamó? Para que le ayude a decorar la casa de él y su leica. Ah, esos detalles, Ricky. Entonces voy a tener que viajar allá a Minnesota. Ah, ¿ya tienen casa en Minnesota? Sí, vamos para allá a ver casas primero. Ah, ¿van a ver casas primero? Exactamente, entonces después vamos a decorar la casa. Tengo varias ideas, ¿no? Para la decoración. Creo que le dije que obviamente, a mí me gustó mucho el comedor que tiene Maripilli. ¿El de los pelús? Sí, el de las sillas pelúas ese que puso la Comain. Ajá. Y aparecen perros. Ajá. Pues yo le sugeriría algo así como para los sofás. ¿Están pegadas las sillas pelúas? Sí, está pegadito eso. Entonces, obviamente, también le voy a ayudar con lo que es el look de la casa. La cocina va a ser de vaquitas. Ah, mira qué bueno, porque el tope de la cocina puede ser pelú también. Exactamente. Entonces, también le sugerí que en la entrada de la cocina pusieron un unicornio. Ah, qué bonito para... Un unicornio así como que con el cuernito así levantadito. Y mitológico así. Claro que sí. Entonces, obviamente, olores florales en la casa para darles el look a la casa. Entonces, la cortina de baño, el baño yo lo quiero bien pink. Bien Victoria Secret. Pero puede ser una cortina... Bien pinky, bien pinky. ¿Y esa cortina de baño podría ser pelúa también? Estamos bregando con eso. Obviamente, vamos a ver la casa primero. Entonces, Papucho también tiene unas ideas. Si quiere ir conmigo, para ayudar a Zuleika a decorar la casita. Ah, se van los cuatro entonces. Claro que sí, claro que sí. Entonces, obviamente, le sugerí que el bidet tenga mucha presión. Porque hay veces que él llega de los juegos sudados. Y yo no sé qué está pasando. Que la gente ha encajonado y como que los bidets son solamente para las mujeres. ¿Qué son para las mujeres? Oye, los hombres también usamos bidet. ¿Tú usas bidet, Ricky? Después del concierto, claro que sí. Después del concierto, yo siempre me siento en mi bidet y me relajo un rato. Bueno, ¿para qué, Ricky? Claro que sí. Pero tienes que lavarte esa área ahí, ¿para qué? Bueno, incluso en los riders, en las cosas de la lista esa que yo pido para los productores de los conciertos, siempre pido un baño con bidet. ¿Y tú te sientas en el bidet? Sí, porque eso me relaja. Yo me siento ahí y me relajo. Pero, ¿por qué tiene que ser con mucha presión? Pues sí, porque tiene que ser con mucha presión para que limpio bien el área, ¿no? Entonces tú salió fresquecito al aire. Digo, a la tarifa, ¿no? Al show. ¿Entiendes? Este, obviamente, me pasó una vez, y se lo voy a decir a varios, se los voy a advertir, que te hagan cuidado cuando vaya a coger el celular si le suena. Porque una vez me suena el celular, me eché para atrás un poquito. Y el chorro me dio una pelota. Radio Verón. Se la puso a vibrar como, como pera de boxeador. Tolón, toón. Tolón, toón. Vamos a la próxima llamada, buenos días. Volvemos a los mismos, chicos. ¿Qué le pasa, Felo? Chicos, ¿a qué hora tú sales de ahí? ¿Tú estás grabado o estás en vivo? ¿Estás en vivo, Felo? ¿Estás en vivo? A las 10 salgo de aquí. Ay, Dios mío, mire, yo tengo que esperar todo eso. ¿Qué te pasa? ¿Dónde tú estás? Estoy aquí en el motel Riverside. ¿En un motel? Sí, en el motel Riverside. ¿Y qué hace ahí? Pues, chicos, que me encontré con una jetita anoche en Plaza Carolina. Ajá. ¿Verdad? Encontré con ella allí y entonces dejé mi carro y vine para acá en el caso de ella. Me exprimió. Me exprimió, porque mira que me exprimió. Cuando me levanto, ya no está. Se fue y me dejó aquí arrollado y estoy en el motel. Y ya mismo se me pasan las 8 horas. ¿Y el carro está allá en Plaza Carolina? El carro está en Plaza Carolina, el Mazda. Ay, 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 Felo, qué problema. Entonces, a ver si podías tú enviar al mensajero de Radio Queja. No, no, está de vacaciones. ¿De verdad? Sí, el carro está ahí, pero está de vacaciones el mensajero. No me digas que Monchi... Ay, bendito. Bendito, Monchi. Pero Monchi no está escuchando. A ver si puede venir un momentito. No, no, está en Santo Domingo. En Punta Cana que está. Oye, pero gana bien ese Monchi, ¿eh? Bueno. Oye, pues mira, necesito que me busques. Oye, yo no vuelvo a salir con esta mujer, ¿aíste? Pero lo que pasa es que a qué hora se cumple. Y eso ya mismo se cumple la octava hora. Ya mismo, ya mismo. Pero te vas a sacar, Felo, o vas a tener que pagar. En treinta y pico de minutos y ya. Entonces, obviamente, yo tengo problema en pagar, pero imagínate, ya me quiero ir aquí. Yo tengo cosas que hacer, tengo compromisos para los eventos y las cosas. Estás aburrido, ¿eh? ¿Usted está viendo televisión? Sí, estaba viendo ahí una película de esa yuca. Estaba viendo... Sí. Sí, pero es que también... Tiene que buscar... Baja el volumen, Felo. Baja el volumen de eso. Baja el volumen de eso. Espérate que estoy viendo... Mija, diablo, esta película es dura, ¿viste? Mira, esta película está brutal. Tienes que venir a ver... Mira, mira eso. Ay, Dios mío. Se oye la misma mujer de la película del despelote. Sí. ¡Guau! La historia del ginecólogo. Óyeme, qué... Óyeme. ¡Oh! ¡Completita! ¡Completita! Es una película de terror. Increíble como esa mujer se comió esa portilla. Ay, Dios mío. Óyeme. Ay, Dios mío. Estoy bien triste, chico. Mira, yo no la vuelvo a pautar, de verdad. Estoy bien molesto con ella. Me la voy a tirar al medio. La voy a tirar al medio. Trae problemas, pero... Resérvate el nombre. No, la voy a tirar al medio. Porque eso no se hace. ¿Cómo me va a dejar aquí a mí arrollado en el hotel, en el motel, verdad? Y se va. Mira. El orero, no te oigo. Mira. Magali Cefle. Eso no se hace. ¡No! Sal de la cama, ponte la chanceta, ponte ready que el día haya beso. Frente tu radio, busca el nuevo recuado, y el compil que te mete el volumen. Porque te pelo te oí. ¡Oh! Porque te pelo te oí. Y esto es 787, estás escuchando reggaeton 9-4. ¡Dale! Que te pelo te oí.